Cuando empieza la semana santa ¡Que viva la semana santa! ¡El diablo que chupe ñonga! Cuando pides una cuchara Te molesto con una cuchara Cuando te echan aventón en la moto Le voy a dar un rate a mi mamá en la moto, mira, ya se puso el casco Cuando grabas al chef Tranquilo, jugando, mi compa y de volada Ya está la cenita Gracias a todo al chef ¿Qué pasó, chef? ¿Al chef? Cuando andas bien prendido Todo el mundo con la palma arriba Cuando se pone buena la fiesta ¡Ay, no mames! La película de ¿Qué pasó? Ayer nos quedó corto Un Lamborghini adentro de la alberca Cuando cancela Kendrick Lamar Ya, Gonzalo Cuando te echas un pedillo Tengo un pedo, pedo, pues así va a sonar mucho ¿Qué te pasa? ¿Quién es así? Cuando vas a la barber Oye, güey, ¿estás seguro que el corte va así? Sí, güey, pues ¿quién es el barbero? ¿Tú eres de mis capacidades para o qué? No, ma... Cuando te gusta Shrek Cuando te llega el cheque de López Obrador Ahí se gastó la ayuda que le dio López Obrador Cuando trabajas al otro día Los taqueros en mi país Cuando hay conos gratis Puro hambriado viene al cono gratis del Daily Queen Aquí va la fila Aquí tiene todo el barrio Gracias Cuando vas a Coppel Buenas tardes, el día de hoy le damos la bienvenida al caballero Jonathan Alexis Quien se une con nosotros de la familia de Coppel Muchas felicidades, un aplauso Cuando no te da pena Marisol, aquí no gritas pura doble pepe ¡Pura doble pepe! Cuando vas a ver a Anita Cuando no te gusta el pastel La hermana de la novia Hola, soy la hermana de la novia Y es mi primer trago Cuando pasas un topesote Cuando está buena la peli Cuando no te dura el corte Cuando te mandan por las caguamas Andamos al mil por millón Decía un viejón en la madrugada Poquita no aguanto la gusto Cuando te encuentras a Dora la Exploradora Cuando estás chaparrillo Oiga, me da unos tacos Oiga, me da unos tacos Oiga, me da unos tacos Oiga, le estoy hablando Me da unos tacos Ay, mi hijo, pues no te veo Pues ya le tengo media hora pidiéndole unos tacos Pues es que no te veo No, ya me voy Ay, mi amor, no te veo Cuando te echas una miche Estos son refrescos Cuando sacas el turbo ¿Traes turbo? Acelérale, güey ¿Cuándo te desesperas? Métete al círculo Métete al círculo Métete al círculo Tiene cosas que puse aquí afuera Métete adentro Salís por algo, Nayeli Cuando quieres nieve Cuando te pico una abeja Cuando te gusta la canción Los autolavados en mi colonia Llegué de la valvería Bonito y bello Nuevecito de paquete Cuando llegan las vacaciones Dice, ¿qué harás en Semana Santa? Da lástima Por mi situación económica Y por mi físico Cuando llega la semana santa Vamos a ver qué pedo ¿Qué pedo, House? ¿Qué pedo, papi? ¿Qué? ¿No tienes que trabajar? ¿Cómo ya me pido? Sí, ya salí de vacaciones, papi ¿Cómo más? Mira, ay, ay, ay ¿Cuánto te debo, muñeco? 20 Mira, son 40 Para que te quedes un 20 Gracias, papi Es lo que te digo, papi Yo noto la gloria Y ando de vacaciones O sea, a mí ya me dijeron Que ni las vacaciones Te han autorizado Mamá Si ya Semana Santa, güey ¿Cómo irá? Yo ando como los peces, papi Cuando vas al Pal Norte Hola, soy Valentina Y esta soy yo antes de Kendrick Hola, soy Priscila Y esta soy yo antes de Kendrick Yo como que a la hora de abrazo Lo digo Es que no Hola, soy Sofía Y esta soy yo antes de Kendrick Según yo ya Cuando te hacen segunda ¿Y se viene? No Arrodíllate Quiero darme el gusto De verte humillada Y taparte en la boca Hoy vas a probar Porque esa boca Cuando te sale el runersote Gracias Vamos a pedir estas runers A ver Da la p*** ¿Qué es esto? ¿Eres muy rico? Le vamos a reclamar a runers O a barcel Para que nos lleve un paquetón Aquí bien mamalón Cuando se le aplicas a tus vecinos Cuando te encuentras Al Kevin Eh güey ¿Tú eres Kevin AMF? No güey ¿Y te vas a decir No te ganas? No De vez en cuando no man No como creen Aquí no saben Vamos con tu Las mamás sin Semana Santa Vamos a Hacer este Para que haga la sopa Y luego hago los pescados Ya está haciendo aire A estas horas Estaban Que cantaban Sí Más o menos Ya está haciendo aire Cuando grabas El detrás De cámaras Cuando eres cagoncillo Cuando sale chido El Tik Tok Bart ¿Podemos comprar un helado? Sí Bart ¿Podemos pesar el auto En esa báscula de camiones? Sí Bart ¿Podemos levantar A ese hippie? No veo por qué No Cuando te guste El ska No 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 ¿Cuándo estás tú? Una, dos, tres. La de nada límite, la cuesta es su presencia, y después de la maleta te os lo dice. ¡Adiós! Y después de los peces de los puestos. Que te planche un coche, que te lleve el tren, que te muerda un perro, que te cuelga un coro, que te parta un rayo, que te griten frea, que te asalten hoy, que te griten todo, que es todo lo que yo te doy. Los ADN, la 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 la, los ADN, la 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 la, los ADN, la 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 la, los ADN, la 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 la, los ADN, la 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 la